Muchos son los factores que pueden incidir a que un presidente destituya a sus ministros. A continuación, últimas destituciones hechas por el presidente de la república, Luis Abinader. Iniciamos con la destitución de Rafael Fulcar como ministro de Educación, quien fue sustituido por el licenciado Ángel Hernández Castillo. Fulcar pasará a ser ministro sin cartera. El presidente Luis Abinader designó a Hugo Veras director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN. Veras sustituirá a Rafael Arias Ramírez. A Binader destituyó además a Enrique García de Migración, designa en su lugar a Venancio Alcántara Valdés. García fue designado como cónsul dominicano en Boston. Otra destitución es la del director de bienes nacionales, César Julio Sedeño Ávila, quien será sustituido por Rafael Abraham Burgos Gómez, quien fungirá también como director honorífico del Consejo Estatal del Azúcar hasta su liquidación. César Julio Sedeño Ávila fue designado como cónsul general de la República en San Juan, Puerto Rico. Todas estas destituciones se realizaron bajo el decreto número 414-22. Yo soy Linabel Silfa y esto es Fisgoneando TV. Suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias!